Cortuloa se alista para visitar al Real Cartagena por la fecha 11 del torneo Águila. El jugador del equipo Corazón, John Jairo Montaño, analiza este compromiso en la ciudad amurallada. Faltan cinco partidos para que finalice la fase del todos contra todos. Cortuloa se jugará los compromisos que quedan en disputa como si fueran finales. Así como tú lo dices, como finales, nosotros no tenemos margen de error, estamos al límite. Es un torneo muy apretado. Creo que Cartagena y Pereira han sacado una diferencia, aunque no es muy grande, pero han sacado una diferencia. El resto todo está muy apretado. Un triunfo cambia totalmente la tabla de un momento a otro. Entonces nosotros sabemos que cada partido tenemos que ganarle el todo por el todo. El trabajo durante la semana ha sido fuerte, intenso y exigente para enfrentar a un Real Cartagena, que es uno de los equipos que está en lo alto de la tabla de posiciones. El equipo ha trabajado seriamente, con intensidad. Sabemos que dependemos solo de nosotros. Cartagena es un rival que tiene jugadores de experiencia, jugadores que tienen un gran recorrido, pero nosotros también tenemos una combinación linda. Hay que plasmarle a la idea del profe y comenzar a desarrollarla y, como te digo, y ver que el trabajo se retribuó con resultados, que es lo que nos está faltando ahora. Afirma el lateral izquierdo que el grupo tuluño no tiene margen de error en estas últimas fechas que están pendientes por jugar. Compromisos en el que no se pueden dejar puntos en el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!